Muchos creen que aquello de que existen entidades demoníacas capaces de poseer a algunas personas al punto en que se transforman en verdaderos monstruos con rostro, fuerza y voces de ultratumba son cuentos populares nada más. Pero en realidad se han podido registrar casos verídicos a lo largo de los años y de la geografía en los cuales un ser humano ha sido víctima de alguno de estos malos espíritus que deambulan sobre la tierra y que intentan meterse en el individuo más débil que encuentren. Enseguida veremos un relato que narra todos los pormenores que vivió una mujer víctima de una entidad demoníaca. Despertó con una angustia que le oprimía el pecho y su corazón latiendo cual mil caballos desbocados. Horrible pesadilla, pensó mientras se miraba en el espejo. Tuvo que frotarse los ojos ante la imagen que tenía frente a sí. Era ella misma, por supuesto, aunque su dorado cabello estaba teñido de reflejos plateados, confiriéndole un aspecto de envejecimiento. Recordó el sueño de la noche anterior y se dio cuenta de lo que sucedía. En su mundo de sueños, en el inframundo, existía un maquiavélico ser, el devorador de vida, un monstruo con el rostro deformado y sangrantes cuencas sin ojos, aunque con una mirada que cada noche la apresaba y absorbía parte de su vida. Si continuaba así, en varios días habría muerto, por lo que se preparó para la batalla. Llamó a la oficina alegando que se encontraba mal y preparó todo lo necesario para la llegada de la noche. Una vez se hubo escondido el sol tras las montañas, se tumbó en la cama portando una gran espada y una daga que llevaba a la espalda. Tras varios minutos de nerviosismo, un sueño profundo se apoderó de ella y se encontró en un largo y angosto pasillo de una negrura infinita. Palpó las paredes y al tacto notó písceras chorreantes de sangre y un hedor azufre. Tuvo que llevarse la mano a la boca para evitar el vómito y emprendió la huida corriendo con todas sus fuerzas. A lo lejos vio una pequeña luz que a medida que avanzaba, se agrandó hasta llegar a ser una gran y amplia sala. Estaba iluminada con antorchas con cabezas de cadáveres a medio descomponer y notó un aliento frío a su espalda. Giró sobre sí misma y le vio. Era enorme. Sus manos eran huesudas y con afiladísimas uñas y su cuerpo a medio descomponer, dejaba entrever las vísceras malolientes. ¿Sabes qué perderás? Dijo el monstruo. Sin mediar palabra, desenvainó la espada y le asestó un enérgico golpe que le amputó el brazo derecho. Un grito atronador de ultratumba la dejó un poco atontada y aprovechando esos segundos, el devorador cogió la espada y lanzó el arma junto con ella, varios metros a la derecha. Se acercó a la muchacha y le dijo. ¿Aún no sabes que vivo en ti desde siempre? Afirmó. ¿No comprendes que me has alimentado con tu ira y con tu odio? De pronto todo encajó como en un puzle. Siempre había sido una muchacha tímida y sumisa, incapaz de negarse a nada. Las insatisfacciones y rencores que sentía fueron el alimento del devorador. Mientras el monstruo se acercaba, sacó de la espada la daga y traspasó su corazón. Mientras el monstruo caía sin vida a sus pies, notó un lacerante y profundo dolor en el pecho que le hizo perder el conocimiento. A la mañana siguiente despertó algo mareada, pero con un vigor y unas energías que jamás había sentido. He ganado la batalla, se dijo para sus adentros y se encaminó al baño. Una vez dentro, se dio un largo y relajante baño que le hizo sentirse mucho mejor. Se secó con sumo cuidado, sobre todo, la zona del pecho cubierto por una horrible cicatriz, y se vistió lentamente. Frente al espejo se maquilló y se encontró más rejuvenecida y bella, aunque en sus ojos había un brillo maligno. Giró y saliendo del baño, escuchó la voz del devorador. Te olvidas de algo, dijo. Y a través del cristal, alargó el brazo para tomar la daga ensangrentada y guardarla en su bolso. Una vez se hubo marchado el devorador de vidas, comenzó a reír con grandes carcajadas, sabiendo que la tenía bajo su control. El bello del cristal, alargó el guarda, se despedida, hallaba el devorador de vidas, de buen amigo, a la la derecha, saliendo la noche, a la hora de decirlo. El bello del cristal, alargó el lección, alargó el pretorio, y la derecha, a la derecha, a la derecha. Las rojas se encapsulamente con todas las primeras. El bello del cristal, alargó el lección de la Tierra, Tierra, con la derecha y se la derecha, rangida, seanstala la historia. Gracias.